Pero la termina pues dando pena y entre lo... ¡Gol de Belice! Primer tiro a puerta y vean que golazo el que le sale a los beliceños. En su primer gol en el torneo le pegó de una forma sensacional Trevor Lennon. La puso en el ángulo del arco que defiende Dennis Espinosa. Casi en el minuto 29 de juego el marcador se mueve. Belice 1, Nicaragua 0. Pues si no despiertan los nicas de letargo con esto, vean la combinación. Ahí es una triangulación, qué buena la jugada ahí en cuanto al caño que hace el número 10. En el caso de Harrison Roches y aparece de atrás quien había estado en el inicio de la jugada. Trevor Bruce Lennon y mete un surtazo que se hace totalmente inatajable para el guarameta Dennis Espinosa. ¿Verdad? ¿Qué le dirán? Pero ni él mismo lo cree. Cómo le pegó y dónde la incrustó y cómo pues levantó el ánimo de todo su grupo de rojo. De su gente ahí en los graderíos. Y ahora vean qué equivocación. Y de lo que falló allá en la inclusión García lo pagó caro el equipo Pino Lerio estando en desventaja. Bueno, gol.